Así que a los que queréis que me vaya, no me voy, me quedo, me voy a quedar, voy a seguir siendo vuestra presidenta. ¿Qué es lo primero que me dice? Que le busque bibliografía sobre el tema del título de trabajo que me había dado el profesor Álvarez Conde. Después de la rueda de prensa, esas llamadas son llamadas, ya le digo que aparte de las cinco llamadas que me hace por teléfono, hay también llamadas de WhatsApp, es para pedirme que envíe el acta, que haga el acta, que haga el acta, que haga el acta, que envíe el acta, que haga el acta, que haga el acta, que envíe el acta. Por eso yo, cuando ya hablo con Clara y Alicia, yo le hago una llamada probablemente para decirle que iba a hacer el acta. La última llamada que ella me hace, la llamada que me hace después de que yo envíe el acta es, me dice, perfecto, has hecho el acta, envíamela. Y yo le digo que no. Y entonces cuando le digo que no, ella me dice, si no me la envíais Cifuentes, os va a matar, a vosotros y al rector. Y entonces ahí yo me pongo muy nerviosa, ya lo estaba todo el día con la presión que había sufrido, pero me pongo muy nerviosa, tenemos esa llamada y yo me quedo bastante revuelta. Entiendo, al igual que ha manifestado en relación con esos pequeños trabajos que iba usted presentando para la aprobación de ese máster, que tampoco conserva usted ninguno de estos borradores ni tampoco ningún ejemplar de ese TFM. Los trabajos ya le he dicho que no, que no los conservo y que además no los hubiera conservado. Lo sé, le pregunto por el TFM. Bien, el TFM. Yo tenía, porque el TFM sí lo guardé y guardé y recuerdo haber guardado no solamente copia del original, que final, vamos, del original, una copia de, digamos, el documento definitivo, sino que probablemente también tenga alguno de los borradores previos con anotaciones hechas, pero no lo he encontrado. ¿Desde qué fecha tiene usted a su disposición la copia de seguridad de esa agenda? Pregunta impertinente. Me gustaría saber el motivo de la impertinencia. No, no. Los motivos por los cuales se aportan las pruebas en el procedimiento son cuestiones que afectan directamente al derecho de defensa. Sí, pero es que no he preguntado por qué lo he aportado ahora. He preguntado desde cuándo tiene la copia de seguridad. Pues igualmente irrelevante. Es cierto esto. La fecha es irrelevante, pero como lo que no puedo hacer es estar dirigiendo el juicio de esta forma, para no seguir declarando la impertinencia. Señor letrado, ¿le parece a usted muy relevante la fecha de posesión de ese documento por parte de la declarante? Ciertamente, ¿o era reconstruir un hecho que no había existido? Es decir, darle forma a un acta que validara algo que no había existido. ¿Qué es lo que entendió? Yo lo que entendí es que había que hacer un acta de un hecho que no había existido. Porque usted, creo que lo ha respondido antes, si se reitera la pregunta, disculpe su señoría, ¿usted no recuerda en ningún momento que Cristina de Fuentes defendiera su trabajo sin de máster? No, yo no lo recuerdo. Gracias.